Hola con todos, mi nombre es Ana Victoria Moya, soy investigadora local del proyecto tiburones de la Fundación Charles Darwin. Dentro del proyecto de tiburones tengo un pequeño proyecto que se llama estaciones de limpieza. Para entenderlo mejor es cómo ir al spa, y en este caso el cliente es del tiburón. Entonces lo que queremos con esto es saber cómo el tiburón al ir al spa termina interactuando con el masajista en este caso, o el que le esté exfoliando y entender también cómo esto los beneficia. En el mes de febrero del año pasado hicimos varias cámaras en estaciones de limpieza y una de estas fueron dentro de un banco de arena en la isla de Wall. Encontramos lo que queríamos buscar que era la interacción cliente limpiador donde un pez limpiaba a los tiburones, pero también nos encontramos con un evento inusual que este evento significaba que los tiburones se rascaban contra la arena y contra las piedras y no solo los tiburones, también los peces. Y este evento se llama rascamiento. Ya hay muchos estudios que han mencionado el rascamiento con piedras, entre tiburones, con otros tiburones, pero en este caso encontramos un evento súper increíble donde un tiburón martillo al estar dentro de un grupo se separó del grupo, bajó súper cerca del banco de arena y expuso sus órganos reproductores y lo que hizo fue rascarlos en arena. Esto fue increíble de ver porque siendo honesta yo solo tenía la idea de la dinámica cliente limpiador, pero ahora mi mundo y mi conocimiento se ha ampliado y quería compartirlo con ustedes.